No estoy ciego, solo veo transparentes mis miedos Y me pierdo en esa nube que pasa, sobre mi cabeza agacha Me to' y pongo, cada mañana que pasa me escondo En la masa pegajosa que se hace, llama al mundo No es que está mal, si las cosas se encuentran cada día en el mismo lugar No es que está mal, si la cuchara solo pide revolver No es que está mal, girar el picaporte y saludar todo bien No es que está mal, no es que está mal No es que está mal, no es que está mal Pero como un toro triste, empujaré hacia afuera del centro que existe Y mataré ese largo rato que se llama mundo Empujaré hacia afuera tanto y cuanto puedan hacer alajadas Cuando yo las mire, nacerá ese trago dulce que se llama mundo Rompele la cabeza al mono que se arrastra y dice No es que está mal, no es que está mal, si las cosas se encuentran cada día en el mismo lugar No es que está mal, no es que está mal, si la cuchara solo pide revolver No es que está mal, girar el picaporte y saludar todo bien No es que está mal, no es que está mal No es que está mal Salió tarde en la oficina, tal vez al doblar la esquina Pueda encontrar a ese palo que le sirva para amasar A ese plan que lo saque del llano Liso, chato y raso Desierto de cajas para armar Que la pelvis tenga suerte y no la cuente el molinete Que la única tarjeta sea la de la receta Que pensó a cocinar la grasa Que a su alma amenaza Mostrando los lujos a pagar Mientras la aguja lo ve Amagando a las seis Amagando otra vez Mientras la aguja lo ve Se hará curva en esa historia O el duro pan de su memoria Será el agua que lo lleva al fondo de la marea Será el fin que le dicten los años Salados y extraños Detrás de un refugio, de un hogar Con esa hermosa mujer Que lo mira y lo ve Que lo guía otra vez Con esa hermosa mujer Que lo mira y lo ve Que lo guía otra vez Con esa hermosa mujer Que lo mira y lo ve Que lo guía otra vez Con esa hermosa mujer Ah, ah, ah Probablemente quede todo entre caliente y frío No me encuentro muy convencido de quererte Quizá un engaño a la ilusión de haberme conocido No creo ser el responsable de tu suerte Pero déjame estar, te pido Así como he venido, roto y descocido Soy solo un desconocido Encontrado y perdido Como una lágrima en la sal Y si mañana lo que dije se hace contradicho No me encuentro muy convencido De tu suerte es evidente Tus ojos tristes Tus ojos tristes piden perdón por mirarme Déjame estar, te pido Así como he venido, roto y descocido Soy solo un desconocido Encontrado y perdido Como una lágrima en la sal Déjame llegar hasta el final Hasta que se hunda el barco En tus lágrimas Voy a llegar Hasta el fondo de mí Hasta el fondo de mí Hasta el fondo de mí Déjame llegar hasta el final Hasta que se hunda el mar Voy a llegar como un animal Voy a llegar hasta el fondo de mí De mí De mí Hasta el fondo de mí ¡Oh, oh, 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 Son esas horas el veneno que condena al deseo Que pide aliento de tu boca respirar Sé que en el fondo estoy enfermo de la letra de los celos Que trajo el clavo que llevo en el paladar Si pudiera elegir como olvidar y sentir Pero no quiero, no puedo, prefiero a tus ojos negros En este mundo estás vos Hay dinamita alrededor Pero el que estás ya soy yo Cuando lo escucho tu voz Cuando me veas que estoy cuerdo Enloqueceme Cuando me veas que estoy cuerdo Enloqueceme De que tu pelo se hizo azul Bajo la noche de madero Se respiraba tango en toda la ciudad Sé que cuando me hablas de arte Me voy a ninguna parte Y me ceguezco cuando te vas sin saludar Pero esta historia es así Es como un cuadro de Dalí Pierde el sentido en lo serio Y se hace claro en mis sueños Si me dejara repetir Un día entero entre tus brazos No te dejaría ir Si yo pudiera elegir Cuando me veas que estoy cuerdo Cuando me veas que estoy cuerdo Enloqueceme Cuando me veas que estoy cuerdo Enloqueceme Tan frágil Tan fuerte Tan fácil verte Tanto delirio Desentendido Tan frágil Tan fuerte Tan fácil verte Tanto delirio Desentendido Tan frágil Tan fuerte Tan frágil Tan fuerte Tan frágil Tan fuerte Tan frágil Tan fuerte ¿Qué será? ¿Qué será de esta vida torcida? Que él espera callada y perdida en una larga cola de incendios ¿Cómo irá a escaparse del barro y de espinas? O a lavarse en la lisa rutina que profesa las horas de encierro No te preocupes si me ves con la cabeza en los pies Solo estoy liberando mi locura Desangro porque lo que quise alguna vez Tal vez lo quiero perder Estarás castigando a tu cordura Luchando porque sé que es uno cada día Y no existe la hora perdida El juego es sano y sangriento Que la verdad no es caliente Y que la emoción desobedece Y lo eterno se va en un momento Vuelo en un cielo sin estrellas 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 del azar, entre rayos y la lluvia, suele clavar su puñal, entre risas y encantos, entre heridas sin sanar, sigue acechando su sombra, sigue la oportunidad, solo el tiempo y una duda para enloquecer, devorando gritos, quemando al atardecer, solo el tiempo y una duda. Entre el ruido el estruendo, el derrumbe de un ideal, entre el polvo y lo que queda, suele clavar su puñal, acariciando lo que vendrá, lo que es, lo que fue, lo que nunca será, sigue acechando su sombra, sigue la oportunidad, solo el tiempo y una duda para enloquecer, devorando gritos, quemando al atardecer, solo el tiempo y una duda. Y si mañana quizás, puede ser un día más, hasta luego y para siempre, un día más. solo el tiempo y una duda. Solo el tiempo y una duda para enloquecer, devorando gritos, quemando al atardecer, solo el tiempo y una duda y una duda. ¡Suscríbete! 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 años estancados en primer amor y en los días que atravesó este corazón que los pasos no fueron los imaginados por esa insolencia de ser que una herida es un obstáculo atravesado entre querer no estar sin poder no me digas que no hay justificación de tantos errores de tanto dolor no te pido que entiendas mi resignación ni aplaudas la forma en que todo se dio no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no me digas que no hay justificación no me digas que no hay justificación cura de las súplicas al cielo sin ningún consuelo que atravesó esta tonta vida que los pasos se dieron sin haber pensado y tropecé con el sabor de una historia que quedó bajo un candado que no tiene llave ni combinación no me digas que no hay justificación de tantos errores no te pido que entiendas mi resignación ni aplaudas la forma en que todo se dio no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no me digas que no hay justificación no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no me digas que no hay justificación no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no te rías de mis salidas si alguna de ellas es mentira no te rías de mis salidas si alguna de ellas no te rías de mis salidas si alguna de ellas no te rías de mis salidas si alguna de ellas no te rías de mis salidas si alguna de ellas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como duele el lamento si vuelve Como muerde la sangre si puede Como voy a andar por ahí sin vos Sin vos mi amor Como duele el lamento si vuelve Como muerde la sangre si puede Como voy a andar por ahí sin vos Sin vos mi amor Como duele el lamento si vuelve Como muerde la sangre si puede Como voy a andar por ahí sin vos Sin vos mi amor Como duele el lamento si vuelve Como muerde la sangre si puede Como voy a andar por ahí sin vos Sin vos mi amor